Con la finalidad de acercar a los estudiantes y público exterior al estudio de los cuerpos celestes, la Universidad de Sonora pone a tu disposición el curso de Astronomía, un espacio dedicado a la enseñanza de los principales aspectos que componen al universo. Quieren experiencia en el manejo de instrumentación y algo de conocimiento con respecto a la astronomía. Adentrando en el uso de la tecnología de los telescopios y cámaras que se utilizan para observar y el conocimiento del cielo. Si tienes alguna duda o necesitas más información, acceda a su portal web www.astro.uzon.mx Somos ciencia y tecnología, somos búhos, volamos alto.